La areguipeña Gabriela Delgado integra el equipo peruano de postas de 4x100. Yo parto y dando los últimos detalles para no hacer mal allá las cosas. Gabriela Delgado es especialista en los 100 metros planos y por ello fue convocado para el equipo de postas de 4x100. Las metas son claras. No personal, sino tanto en grupo, porque lo que es la posta es batir el área condicional que no se bate hace muchos años y conseguir una medalla. Este año Gabriela Delgado ha representado al Perú en el Mundial de Ucrania. Se siente preparada para representar al país en los bolivarianos. No he tenido una preparación exacta porque todo el año he estado compitiendo. Más que todo me he basado en la marca para el Mundial y de ahí la he seguido. Y ahora que estoy haciendo un poco de partidas para no fallar allá. Otro arequipeño que llega bien para los Juegos Bolivarianos es Juan Carlos Chávez Murillo. El mistiano competirá en la prueba del Decathlon. Yo me empecé a preparar para los bolivarianos a partir de marzo y acabando ya los tres años ya empecé ya mi preparación para los bolivarianos. Mi objetivo en esos bolivarianos es hacer este batir el régimen nacional que está ya hace tiempo. Y a mí esa es mi meta. Y buscar poder acercarme al poden. Motivado por competir, así está el atleta más completo del Perú. Me siento bien, tranquilo, ya con unas ganas de competir únicas. Ya en la noche ya viajamos a Lima para salir para otro día mañana. Competir en el Decathlon no es fácil pues es una prueba que demanda exigencia en el atleta. Las pruebas del Decathlon son 10 pruebas, también son 10 pruebas múltiples. Son 10 pruebas, 3 de lanzamientos, que es jabalina, disco bala, saltos, 3 también largos, salto alto, salto con pértiga. Y las pruebas de pista que son 4, 1500, 400, 100 metros, 110 con vallas. El nivel del certamen sin duda que exigirá a todos. Está viendo gente de muchos niveles, está viendo en otras disciplinas también, está viendo gente con muy buenas marcas. Se están exigiendo bastantes, el nivel está bien alto. ¡Suscríbete al canal!